Tengo miedo a quererte sin amarte Tengo miedo a expresarte lo que siento Tengo miedo a mirarte y reprochearte Con mis ojos lo que mi alma está sintiendo Tengo miedo a decirte cosas bellas Tengo miedo a que tú no las entiendas Tengo miedo de volver a enamorarme Y que a cambio de mi amor solo me mientas Quiero sentir tu sinceridad Saber que dice tu corazón Sentir que me amas en realidad Que lo nuestro no es ilusión Quiero de ti tu seguridad Tu inteligencia de gran mujer Quiero olvidar el miedo a amar Quiero saciar con tu amor mi ser Tengo miedo a decirte cosas bellas Tengo miedo a que tú no las entiendas Tengo miedo a que tú no las entiendas Tengo miedo a volver a enamorarme Tengo miedo a que tú no las entiendas Tu inteligencia de gran mujer Quiero olvidar el miedo a amar Quiero saciar con tu amor mi ser Imposible se me hace olvidarte Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcurra incesante Más y más yo me acuerdo de ti Y después que el sepulcro nos cubra Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Para mí olvidarte es imposible Porque te quise, te quiero y te querré Y ni la muerte podrá con este amor acabar Y después que el sepulcro nos cubra Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Y después que el sepulcro nos cubra Al golpe del remo se agiten las olas Ligera la barca Y al ruido del agua se ahonda mi pena Solliosa mi alma Por tantos pesares mi amor angustiado Llorando te llama Si te oyes muy lejos Y sola y muy triste Y sola y muy triste Se encuentra mi alma Cansado viajero Cansado viajero Cansado viajero Que tornas al muerto De tierras lejanas Extraño piloto Condujo tu barca Sin vela y sin ancla ¿De qué región vienes Y has hecho pedazos Tus velas tan blancas? Te fuiste cantando Y hoy vuelves trayendo La muerte en el alma Yo soy el marino Que alegre de cual más Salía una mañana Llevando en mi barca Como ave piloto Mi dulce esperanza Por mares ignotos Mis santos anhelos Un tío la borrasca Por eso están rotas Las velas y traigo La muerte en el alma Por eso están rotas Las velas y traigo La muerte en el alma La muerte en el alma La muerte en el alma La muerte en la carne La muerte en el alma La muerte en el alma Por eso están rotas Por la muerte en el alma Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez, para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me veas reír, es la suerte mía de que sea así Mílimo criminal Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir, dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío que ha dejado de sufrir, al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te encontré Tú me pides que entregue la mano de la mujer que yo amo Y me dices que no soy el hombre que debe estar a su lado Porque quién eres tú para decirle a mi amor Que ella me ha de olvidar porque tú eres mejor Eso solo ella y Dios no podían saber Que hasta la tumba la he de querer No me pidas que entregué la mano De la mujer que yo amo Ni me digas que no soy el hombre Que debe estar a su lado Porque quién eres tú para decirle a mi amor Que ella me ha de olvidar porque tú eres mejor Eso solo ella y Dios no podían saber Que hasta la tumba la he de querer Música Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de un amor Le pediría yo a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran por dónde volabas tú Vuela para Brahma Blanca Dile a mi amor Que volveré Dile que ella no estará tan sola Que nunca más me marcharé Fuimos felices juntos Sin separarnos Fueron testigos cielos Sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Ecos de un lindón Tampanas de amor Vuelan Paloma blanca Vuelan Dile a mi amor Que volveré Dile que ella no estará tan sola Que nunca más me marcharé Vuela, paloma Vuela 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 Dile que ella no estará tan tristes Donde hay mujeres tan bravas En esta historia lo dice Rosa y Juanita quedaron Muérfanas de padre y madre Vivían sol y no estará tan hermosa Vivían solas sin parientes No contaban con hermanos Juanita era la más chica Cumplía sus quince años Juanita Juanita bajó hasta el pueblo Para probar su vestido Pero estaba tan preciosa Se le antojó a Seferino Y cuando ya regresaba La mancilló el mal nacido Juanita Juanita volvió a su casa Llorando Con sus ropas destrozadas Y entre sollozos decía Ay, qué vergüenza mi hermana Nadie supo su desgracia Y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban Cómo sería su venganza Y Seferino en el pueblo Muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha esperada Y hay un difunto en el pueblo Y dice quién lo encontró Que el cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre Se lo tragaban los perros Mientras Juanita en el templo Quince años se está cumpliendo Tengo miedo a quererte sin amarte Tengo miedo a expresarte Tengo miedo a expresarte lo que siento Tengo miedo a mirarte y reprochearte Con mis ojos lo que mi alma está sintiendo Tengo miedo a decirte cosas bellas Tengo miedo a que tú no las entiendas Tengo miedo a que tú no las entiendas Tengo miedo a volver a enamorarme Y que a cambio de mi amor solo me mientas Quiero sentir tu sinceridad Saber qué dice tu corazón Sentir que me amas en realidad Que lo nuestro no es ilusión Quiero de ti tu seguridad Tu inteligencia de gran mujer Quiero olvidar el miedo a la mar Quiero saciar con tu amor mi ser Tengo miedo a decirte cosas bellas Tengo miedo a que tú no las entiendas Tengo miedo a que tú no las entiendas Tengo miedo a volver a enamorarme Y que a cambio de mi amor solo me mientas Quiero sentir tu sinceridad Saber qué dice tu corazón Sentir que me amas en realidad Que lo nuestro no es ilusión Quiero de ti tu seguridad Tu inteligencia de gran mujer Quiero olvidar el miedo a la mar Quiero saciar con tu amor mi ser Mi amor mi ser Tengo miedo a la mar Tengo miedo a la mar Música Cerca del mar Yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la espuma también debes ser La noche azul Noche tropical Comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar El mar Nos arruyó Pensando En nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos dimos Y en el beso unimos Tu amor y mi amor Música Que el mar Nos arruyó Nos arruyó Pensando En nuestro amor Música Y al despertar Música Música Te fuiste diciendo Música 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 Amén Música Música ¿Por qué me dejaste, si tú ya eras mía? ¿Por qué te llevaste, mi fiel corazón? ¿Por qué te llevaste, mi fiel corazón? Era una tarde que llegó la primavera, ilusionado le regalé una flor Ella me dijo que no era necesario, porque se iba con otro nuevo amor Me dio tristeza y vio llorar mis ojos, como de lástima un beso ella me dio Después la vi perderse la distancia, ay que amargura dejó en mi corazón Ha regresado, ha regresado, según me dicen que quieren mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor Ha regresado, ha regresado, según me dicen que quieren mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor Precisamente llegó la primavera, con otra chica caminando ella me vio Con otra chica, con otra chica, con otra chica que me salió sincera No como ella, que hirió mi corazón Ha regresado, ha regresado, según me dicen que quieren mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor Ha regresado, ha regresado, según me dicen que quieren mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.